Hoy desde las 9 de la mañana inició el evento de emprendimiento apoyado por la Cámara de Comercio de Tuluá. El evento será hasta mañana sábado a las 6 y 30 de la tarde. La invitación es para que hoy viernes y mañana sábado las personas conozcan de una muestra empresarial que se está realizando, la Cámara de Comercio de Tuluá, la Alcaldía Municipal, en el cual van a encontrar 18 emprendedoras, en el cual con un enfoque social queremos brindarles ese acompañamiento, esa visibilidad que necesitan mediante una muestra empresarial de esos productos. La invitación es a toda la comunidad tulueña a que se acerque a la Central de Transportes de Tuluá y conozca esta oferta, conozca estos productos, la hora es desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, allá van a encontrar productos innovadores desde artesanías, alimentos y servicios. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.